¿Qué es tu nombre? Johnny ¿Johnny? Como Johnny Bravo Sí O también Johnny La gente está muy loca WTF Borre en ese momento ¿Tienes un truco mío? A ver, cerca la cámara Y sentirme presionada hace que me aleje más O sea, lo que me gustaría sería que la persona me entienda O sea, me ha pasado casado con gente y... Hola, favorcito wey Tenemos que apagar el reflector Yo le explico a la mía Jejejejeje, porritos Bienvenidos a un nuevo programa de su serie favorita Poli Roni Como siempre, yo soy Poli y detrás de cámaras está el gran El único, el incomparable Fucking Roni Y el día de hoy quiero apostarte la poderosa suma De 5 maracas A que no sabes cómo se cuenta Del 1 al 20 En Libanés Let's go Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué bien? ¿Tú? ¿Qué bien? Hola, ¿qué bien? Nerviosa ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? Tranquila Con muchas cámaras, perdón Soy shy ¿Cómo te llamas? Dayana Dayana? Qué lindo, ¿no? Gracias ¿Eres guachimau? No Porque tienes la taba de guachimau? Así que tú tienes las... Máquina de guerra Máquina de guerra Hola, chicas ¿Por qué no? Una... ¿Por qué no? Una rapidita No ¿Tú sí? Ya me has entrevistado antes ¿Cuándo? ¿Qué te pregunte? Ay, no ¿Por qué no? ¿Qué me preguntaste? Era un papelito con preguntas Ay, ¿qué decías? Que si me limpiaba de adelante para atrás ¿Qué respondiste? De adelante para atrás De adelante para... Sí, está bien, es correcto Sí me acuerdo, sí me acuerdo Hi, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Estoy genial ¿Cuál es tu nombre? Neto Neta Neta Neta, güey Neta, güey ¿Cuál es tu nombre? Johnny ¿Cómo Johnny Bravo? Sí O también Johnny La gente está muy loca WTF Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Mafe ¿Qué haces por acá, Mafe? ¿Qué haces por acá? Bueno, salimos de la universidad hace un ratito Ah, ¿de la U de Piura? Sí ¡Qué ché! ¿Y qué tal es la U de Piura? ¿Es buena? Arriba del Opus ¿Sí? Guarda, eso es un grupo de rebelión extrema, creo No Estoy súper afortunado ¿Qué hacías por acá? Nada, estaba viniendo para conocer a una amiga y... ¿A conocer una amiga? Ajá Tipo, nunca la había visto antes ¿Qué? ¿Cómo no vas a haber visto una amiga? ¿Qué extraña? O sea, ya la había visto, tipo, por fiestas o así, pero nunca la había conocido en persona, tipo, tal, como que... ¿entiendes? No Soy una canción increíble Sí ¿Sabes qué? Me recuerdas de la serie de Netflix, Vikings Oh, Vikings Yeah I look like a viking I bet you fight like a viking, too, man Do you wanna try? No, no, no No, man, not at all, man No I can give you a hug like a viking No, 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 please You're going to... Really? Yes Oh, oh, yeah ¿Qué es tu nombre, señor? I felt your... Your... Your tool, your tool Oh, ok, ok, ok I'm like a good tool Very good, thank you Sorry, that's a joke, you know, chistecito Chistecito ¿Qué pasó? Me olvidé de poner el filtro, todo bien No entend... No entendí la parte graciosa No, no sé Pero, o sea, que lupus, que... La perro, o sea... No, no, no Yo me da los apoyo, o sea... Ok, ok ¿No deberían ser apoyados? Todos merecen apoyo, ¿no? Obvio, obvio No, si, inclusive las personas que no son muy buenas al momento de dar amor, quizás Exactamente, sí ¿Tú cómo consideras que eres a la hora de dar amor, de tener pareja? Bueno, depende, la verdad O sea, a mis seres queridos soy muy cariñosa, o sea, con la gente que quiero Pero en el cuestión de romance, tengo apego evitativo, entonces me cuento... ¿Apego evitativo? ¿Qué es? ¿Es una enfermedad? No, no es una enfermedad Es un tipo de apego, o sea, cuando todos somos chiquitos Crecemos con la forma de relacionarnos con las demás personas de cierta manera Ok, ok Por ejemplo, existe el apego ansioso, que es las personas que cuando están en una relación Constantemente necesitan que la pareja los valide Como, ay, te amo, dime que me quieres, por qué no me contesta Eso es apego ansioso Yo tengo lo contrario, que es apego evitativo Uy, pero escúchame, eso es normal, ¿no? O sea, todo el mundo quiere que le digan que lo aman, que lo quieren No, es que el apego ansioso no es solamente que me digan que me quieren o que me aman Es que constantemente siento que mi pareja me va a abandonar O que constantemente siento que me va a dejar Eso es apego ansioso Ya no, o sea, y a lo otro sí está medio mal, ¿no? Claro, es que todos los extremos son malos Lo bueno sería tener apego seguro ¿Cuántos? ¿Cuántos apegos? Dios mío, ¿eres psicóloga? Sí, estoy estudiando psicóloga Sí O sea, la había visto, o sea, sí, pero de lejos ¿Sueles estoquear gente de casualidad? Sí Sí Obvio Tienes cara Cara de loca, me han dicho Sí, 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 un poquito O sea, un poquito Un poquito, un poquito Pero olvídate, yo también tengo cara de loco Por eso uso lentes Es más, lo voy a comprobar A ver A la mierda No No quería hacerlo ¿También quieres ver un troco? Borre en ese momento ¿También quieres ver un troco mío? A ver, a ver A ver, salgala cabra ¿Qué? 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 A la mierda ¿Qué fue eso? ¡Ah! Siento huevas No sé cómo describir lo que siento A la mierda Es como la paisana jacina Solamente que con hd Y estás viajando, ¿verdad? Sí Estás aquí por, ¿qué? ¿un día? ¡Dos días! ¡Dos días! ¡Dos días! Lo sé, porque Nos entrevistamos muchos turistas Y sabemos que Cuando llegaron a Lima Estaban solo por un o dos días Eso es lo que Ah, ¿verdad? Sí, porque Lima es la capital Pero no es tan interesante, ¿sabes? Tenemos, como, más lugares culturales Por ejemplo, Cusco En la lluvia Ah, vamos a ir ahí, por supuesto En la lluvia Sí Sí, hombre Sí, hombre Estás como en tu casa Oh, ¿verdad? Sí Con tus marcas en tu cara Con tu ases Con tu ases ¿Dónde está el ojo? ¿Dónde está el ojo? ¡Dónde está el ojo! 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 Sí, con un ases Mi amigo tomó su cabeza Y luego abrílo, limpi Y cojo la carne Con patatas ¿Y lo comiste? Sí, lo comimos Estamos comidos No tenía mucho que comer Así que hicimos comida ¿Tú has estado en una... ...triba de sobrevivir? No, esto es solo mi casa, hombre ¿Es tu base diario? ¡¿Qué? Este es el perfil público ...de nuestra amiga... ¡Reichel! ¡Achiqui! ¡Adrigi! ¿Cuál es tu signo? Un sagitario ¡Son enfermas! ¿Cuánto mides? 1'67 ¡Mentira! ¿Cuánto calzas? 39 ¡Oh, me pasó! ¡Ay, chalona! No, ese dicho es sin ají ¡Achiqui! ¡Achiqui! Ese no tiene forma de corazoncito No, sí, sí, sí No tiene, ¿ah? ¡Absorbe, absorbe, absorbe! ¿No? 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 Hasta un siguiente episodio De su serie favorita premium La merca Por Paul y Ronnie ¡Let's go! ¡Achiqui! ¿Qué ha pasado con tu diente? Un quiste, gente ¿Un qué? Quiste ¿Quiste? ¿Esto no sale en el ovario? No Bueno, a mí me salió en el diente En la encía, en la encía, en la encía ¡Qué mala suerte! Alu, me caí de chiquita ¿Qué, qué, qué? Estaba corriendo Como porque el perro me estaba... Un perro de mi tía me estaba persiguiendo Y me caí y... Se formó un quiste No te creo Tu diente se partió y salió volando Sí ¿Lo tienes hasta ahora? No O sea, era tipo... Me iban a poner braquets Y fui a que me pongan braquets Y me dijeron No, no puedes tener braquets porque... No tienes dientes Porque... No, porque sí Sí, o sea, sí Antes de que me pase eso Me dijeron No puedes ponerte braquets Porque... Tienes un quiste Y yo... O sea, vine para... Tener bonita sonrisa Y no tuve dientes Pero sácate todos los dientes, fea No, ni... Sácate chimuela No... 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 De repente si te quedas chimuela... Yo he visto esos casos Que te sacas todos los dientes Y te quedas así como que... Y te... Y te ponen todo así... Y en la noche solo ponen... Mi abuelita tiene eso, alucinado Sí, sí, lo remojas en agua Ajá... Y como que... Blanquito, sonrisa siempre blanca Sí, pero no... No... Qué falta... Qué pasa... A veces yo me río y se me sale el diente ¿Serio? Sí... Hay gente que se ríe y se le sale un pedo Pero el diente... Pero el diente es otra huevada Ahora tiene... Ahora tiene sentido... Ahora tiene sentido... Eso lo explica... ¿Y tú cuál tenías? Apego evitativo ¿Ya? ¿Y ese qué se trata? Bueno, normalmente pasa cuando la niñez te pasa algo Por ejemplo... ¿Qué te pasó? No, en verdad es por algo bien tranquilo Es por el divorcio de mis padres ¿Ah? Yo analizándome a mí misma Es algo bien... Déjame una lloradita y sigo No, mentira ¿Qué pasó? Pero a raíz de eso se crean ciertos tipos de apego Y... A mí lo que me pasa es que cuando empiezo a hablar con alguien No es que los gustee Pero prefiero como... Tener mi espacio, mi lado... Siento que me estoy involucrando mucho románticamente Como que me paniqué un poco el compromiso y como que tomo un paso al lado Corta... Escapas de la relación Sí... A menos que esté ya muy enamorada y como que cedo a eso Pero es bien difícil... ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha pasado? Me ha pasado con una sola persona Una sola... Qué afortunado ese tipo... ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde vive Dios? No vamos a decir su nombre El hombre que lo consiguió... Porque lo queremos bastante Que pudo domar a la fila Y aparte de sacarte el diente, ¿tienes otro talento? No ¿Nada más? ¿Qué haces por la vida? Trabajo de modelo... También trabajo... ¿Modelo? Sí... ¿Aceptan modelos sin dientes? Alucinan ¿Cómo ha caído el mercado a las modelos? ¿Perdón? 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 No, no es una j... A veces... ¿Sabes qué? O esta parte corta el abobón Porque de verdad... Es que a veces estoy con el chip de j... No, no, no... Y se me va... Y se me va... Sí, sí, sí... Sí... Tengo que preguntarles... No, no, no... No, 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 no... Se acumula en las células... En las células? En las células... No en la fuera... No lo sabía, no de mentirnos. Tenemos los expertos aquí. Tic-toc. ¿Puedes? Es un mandala. Es un mandala. Es para protección y la familia. Y tengo un mic, porque trabajo con un mic. Y tengo una vaga. ¿Tienes una vaga? Sí, porque quiero volar. Tengo mi... Vamos. Vamos a volar. Estoy estudiando comunicaciones en la Lima. ¿Sabes que vas a ser pobre toda tu vida, no? No, voy a irme a marketing. Voy a irme a marketing. ¿Vas a irte a marketing? Sí. Vas a ser más pobre. ¿Qué hablas del mercado de...? Supuestamente voy a ser millonario. Supuestamente. Nos lo dicen a todos. Tú, amigo comunicador que estás ahí. Marqueteros tienen plata. Tú sabes lo que va a pasar. Es momento ya de que hagas algo por tu vida. Y dejes de estudiar ese problema. Y ahora, ¿qué hacer con una persona que tiene apego evitativo? ¿Cómo entrarle? ¿Cómo conquistarla? Ah, ya, mira. Sí te puedo decir cómo hacer. Por favor, unos tips. Mira, cuando alguien tiene apego evitativo, lo que tiene que ser fundamental es que no lo presiones. O sea, a mí, por ejemplo, me pasa que siempre que empiezo a hablar con alguien les digo que no me gusta sentirme presionada, que me gusta tener mi espacio. Ok. Que si a veces no contesto es porque estoy en mis cosas. Y como he estado tanto tiempo sola y priorizando mi espacio, me cuesta como que dejar entrar a otra persona. ¿Ya? Pero cuando digo eso, normalmente la gente me dice... Se paltea. Sí. Piensa que está con otros. Me dicen, no te preocupes, te entiendo completamente. Y luego pasa una semana y no aguanta. Y es como, ¿por qué no me respondes? ¿Qué estás haciendo? Cosas así. Y sentirme presionada hace que me aleje más. O sea, lo que me gustaría sería que la persona me entienda. O sea, me ha pasado que he estado con gente y... Hola, favorcito. Tenemos que apagar el reflector. Ya le expliqué al amigo. Favocito. Estamos en la vía pública. No es un fin comercial, no es un fin recreativo. Necesitamos un permiso. Ya te di un tiempito para que puedas realizar tu actividad. Madre. Eso. Entiéndeme, por favor. Ya le expliqué al amigo también. Escúchame. Esto ya ha pasado miles de veces y en realidad no pueden hacer esto. Amigo, por favor, entiéndeme. Entiéndeme, por favor. No te entiendo, pero me estás quedando en la entrevista. No, no te estoy hablando de una forma que tú... Te estás metiendo en mi foco. Así es, porque es vía pública. No puedes hacer... Por eso. ¿Tienes el permiso, por favor? No necesito permiso, hermano. Tiene que estar regulado. No necesito. Tiene que estar regulado. No tiene que estar regulado. Es la vía pública, hermano. Y esto no estamos cobrando por eso. Así es. Sí, por eso. Se puede hacer totalmente. Pero dale la cara a la cámara. No. ¿Por qué no le das la cara a la cámara? Podrías darle la cara a la cámara. Si estás haciendo algo bueno. Así es. Ya, amiguito. Ya te expliqué. Más no puedo hacer. Por eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llamar a la policía? Llámala. Llámala a la policía. 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 No, papi. Gracias. Disculpen más bien. Tranquilo. Gracias, gracias. Parque del trabajo. Los dos estamos trabajando. Chévere, chévere. ¿Y ahora? Seguiré filmando contigo ahí, pues, ¿no? Nada, se quedará ahí parado a media hora. Oye, escúchame. No quería... Sorry, más bien. Ah, no te preocupes. Solo he pasado. Vamos al Lepar. Ah, no se preocupe, señor. Gracias. Sí, no, nada. Disculpe, señorita. No, a mí no se preocupe. Todo está bien. Todo está bien. No se preocupe. No. Sí, bueno. Dale, dale. No te preocupes. Igual, igual. Hey, 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 porritos. Espero que hayan disfrutado esta potente marca que trajo Polly Ronnie para ti. Como siempre. Yo soy Polly. Detrás de cámara está el gran. El único. El incomparable. Y al que le dicen grano testarú. ¿Por qué? Porque cada día lo revienta. Fuckin' Ronix. Y el de hoy tuvimos un programa espectacular. No olvides dejar un comentario, dejar un like y por supuesto compartir esta potente merca. O no lo hagas. Oh, ya estoy harto de esta mierda. ¿Qué sigue siendo? Puta p***a, p***o. Nunca, nunca haces ni p***a, weón. Ya quiero renunciar ya, weón. Ya corta esa p***a, ya. Quedemos con le premium, weón. ¿Por qué? Porque p***a madre nunca lo va a hacer. Let's go. ¿Qué no entendemos, hermano? Que no puedes hacer eso, weón. Infórmate bien. No, yo te muestro uno. Ya, a ver, muestra, 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 muestra. Muestra, muestra. Pero muestra, P. Muestra, P. Muestra, P. Pero muestra, P. Muestra, P. Démonos una vuelta y reflejemos. No, muestra, p***o. No tienes nada que mostrar, p***o. Dale, dale.